Alexis Zapata estaría cerca de fichar con este equipo. El 10 terminó su contrato con Emelec y estaría muy cerca de firmar con este equipo de su país. El volante colombiano Alexis Zapata finalmente no terminará regresando a Emelec para la temporada 2024. El 10 terminó su contrato a finales de diciembre y no habría ninguna extensión para esta nueva temporada, por lo cual, se reporta que estaría muy cerca de firmar con otro equipo. Desde Colombia informan que el exjugador de Emelec estaría muy cerca de firmar un nuevo vínculo atlétitico-Bucaramanga. En él, Bombillo, ya le han encontrado un posible reemplazo con la llegada de Andrés Ricaurte y finalmente se despide del club tras cuatro años de carrera. En su paso por Emelec, Alexis Zapata no pudo levantar un título de campeón, aunque estuvo cerca en el 2021, cuando fueron finalistas de la Liga Pro. Ya para su último año de contrato, las lesiones no lo dejaron estar con regularidad en el once titular y apenas pudo ayudar al equipo en la segunda etapa del campeonato. En este 2023, Alexis Zapata se perdió la primera etapa de la Liga Pro y la zona de grupos de la Copa Sudamericana. El volante ofensivo apenas disputó 12 partidos entre la segunda etapa y la parte final del torneo internacional. Anotó dos goles en todo el torneo. A lo largo de los cuatro años en los que estuvo en Emelec, el 10 jugó 91 partidos, marcó 16 goles y dio 10 asistencias. El volante colombiano se marcha del club de manera no esperada por los hinchas que querían que siga en el equipo. En el último partido de la Liga Pro, Zapata también se despidió de los hinchas con un golazo de tiro libre que le terminó dando la victoria al Bombillo contra Deportivo Cuenca. Si te gustó este video deja tu me gusta, suscríbete, comenta y comparte para fortalecer este canal. Gracias y nos vemos en el próximo video.